Hoy les prometemos una noche de risas y sonrisas en Don Francisco presenta. Recibamos a Don Francisco y a su coanimadora de esta noche, Angélica Valle. Buenas, buenas. A ver, a ver. Y como hay que poner de todos lados aquí para que sea internacional el programa, nuestro próximo invitado se caracteriza a él por hacer los chistes, empezó haciendo chistes en el colegio, viene de la Argentina, desde Buenos Aires. Recibamos con un aplauso a Don Alejandro Gardinetti. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señora de padrón. Así es, señor Gardinetti. Es cierto, yo también me casé por civil, por iglesia y por idiota. Me separé con mi mujer y repartimos la casa en dos. A mí me tocó la parte de afuera. La diferencia entre la boda y el divorcio. En la boda es todo arroz, en el divorcio es todo paella. Entiendo. ¿Tuvo bueno eso, Martín? ¿Te gustó? ¿Me gustó? Pero quiero tener certidumbre, Don Francisco. La mujer le pregunta al marido, ¿qué es la felicidad? Y el hombre dice, no sé, siempre viví con vos. ¿Quién te gustó? ¿Quién te gustó? ¿Quién te gustó? ¿Le podemos dar la canción? Y él le pregunta, querida, ¿qué te gusta más? ¿La Navidad o hacer el amor? Y ella dice, la Navidad porque es más seguido. O ese gango se llama por teléfono. Hola. Hablo con los bomberos. Hay un burro muerto en la calle de Wal-Wai-Rai. No se le entiende. Hay un burro muerto en la calle de Wal-Wai-Rai. No se le entiende. Hay un burro muerto en la calle de Wal-Wai-Rai. No se le entiende y le cortan a las cinco horas. Hola. Los bomberos. Hay un burro muerto en la calle de San Martín. Ahora se entiende mejor. Sí, lo tengo que empujar a 20 cuadras. Me gustó. O el tartamudo se encuentra con el amigo y dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo andan tú, 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 tú. ¿De dónde se pará? Hace 30 años que nos conocemos y seguís tartamudeando. Porque no vas a ver a un buen médico. Bu, 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 bueno, voy a ir. Se va el tartamudo al médico, se encuentra en los dos meses. ¿Cómo andás? El tartamudo dice, María Chusena su choza techaba. Y un techador que por allí pasaba le dijo, María Chusena, ¿tú te echas tu choza o te echas la jena? Yo no te echo mi choza ni te echo la jena, yo te echo la choza de María Chusena. Y el amigo dice, qué bien. Y el tartamudo le contesta, ¿me quiere decir en qué conversación lo meto? ¡Qué bonito! Ese me gustó también. Es que a lo mejor lo que más hay alejando son chistes de matrimonio. Claro. Bueno. Es que el hombre tenía panza. Tenía panza. Y fue al médico, la mujer dice, ¿qué te dijo el médico? Me dijo el médico para bajar la panza, te voy a hacer amor a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche y a la madrugada. La mujer dice, bárbaro, empezamos ahora mismo. No me dijo que nada de remedios caseros. ¿Qué le gustó? Pero Alejandro no se ríe de ti mismo, ¿no? No, de mí mismo no. Lo que pasa es que yo siempre me fui mal. Yo fui a hacer teatro, el primer día no vino nadie y el segundo día aflojó un poco. Me llamó un hombre. Me llamó un hombre a la boletería, dice, ¿a qué hora es la función? Digo, usted que ahora puede venir. Oye, a propósito, tú Alejandro no hace ningún humor político. No, político no. De viejito, sí. De viejito dice, doctor, con el primero voy bien. El segundo me cuesta un poco. Al tercero directamente no llego. Abuelo a su edad, ¿para qué quiere llegar al tercero? Y yo vivo ahí. ¡Chau! Ha, 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 ha.